¿Qué más hacer si no estás aquí? No vales más, me lo digo así Empiezo a caer Me derrumbó Me digo que nada siento hoy Pero te recordé y muriendo estoy El amor Solo el amor duele así Solo el amor duele así Como un beso mortal en mí Solo el amor duele así Aunque diga que no te rogaré Si te veo, sé que lo haré otra vez Quédate, amor Me estremezco Si te vas de mi lado Una raga Solo el amor duele así Tu beso sigue ardiendo en mí Solo el amor me duele así Pero es tan dulce Correrá por mi piel Me tortura y me asegura Solo el amor duele así 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 Tu beso sigue ardiendo así Tu beso sigue ardiendo en mí Solo el amor me duele así Solo el amor me duele así Duele, 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 duele Duele, duele, duele El amor, el amor Solo el amor me duele así Y tu beso sigue ardiendo en mí Y tú, tu beso sigue ardiendo en mí ¡Ajúdame! 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 Gracias.